Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información de la Vuelta a España 2022, la Ronda Ibérica, que cumple en el día de hoy viernes la etapa número 13. Sí, señor, así es. La jornada española que tendrá llegada en alto, pero no para escaladores puros, una llegada para Poinqueus, una meta que tendrá un ascenso corto, pero sustancioso y donde pues seguramente los especialistas en este tipo de llegadas van a estar allí activos para tratar de llevarse la etapa en el día de hoy, en el preludio de una doble tanda de montaña. Señoras y señores, ¿qué tendremos este fin de semana en la Vuelta a España? Una etapa que ha partido de manera polémica, ya le vamos a contar lo que ha pasado. Mientras tanto, les comento que Renko Benepul es el líder de la carrera, con más de dos minutos sobre Rock Lee, más de tres sobre Henry Mas, cuatro sobre Rodríguez y Juan Ayuso, casi cinco sobre el español, que ha sido objeto de polémica. López séptimo a seis cincuenta y seis. Ayer mantuvo Superman López su lugar en la clasificación general. Solamente pues pudo haber avanzado, pero Wilco Kaldeman, que se metió en la fuga, lo desplazó finalmente. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, aquí estamos observando al pelotón multicolor que se avecina hoy para esta jornada, que nos llevará hasta la localidad de Montilla. Serán 168.4 kilómetros partiendo desde Ronda. Tendremos una etapa que, entre otras cosas, no tiene puertos de montaña. Termina en alto, pero no tendremos ningún puerto, digamos, clasificado para los puntos de la montaña. Este es el perfil de la jornada Ronda-Montilla, constante sube y baja. Hay un ascenso corto al principio y es un, digamos, trajín de subir y bajar. Y ese puerto de montaña, ese cortico que tendremos al final, incluso puede ser un puerto, por qué no, de tercera categoría, compuesto porque se asciende primero y luego hay un terreno llano. Y luego nuevamente se toma ya la parte definitiva para afrontar la rampa final que tendremos en la localidad de Montilla. Será una etapa muy importante para la gente que quiera apuntarse el tema de la etapa. Ese rampa final será de 700 metros, señores y señores, al 5%, pero tendremos una cuesta antes. Bueno, que el libro de ruta no dice cuánto tiene, pero va a ser bien interesante para el tema del desgaste de las piernas. Cuevas del Becerro, Campillo, en el kilómetro 51, La Roda de Andalucía, en el kilómetro 75, Jauja, 94 kilómetros, Moriles, en el kilómetro 114. Algunas de las poblaciones que estaremos pasando en esta etapa, fíjese usted cómo esas cotas van a romper las piernas de los ciclistas, no es una etapa llana. Y tendremos el sprint especial bonificable del kilómetro 154 en la localidad de Espejo hasta 169 cuando tendremos ese puerto de montaña no clasificado, compuesto con dos ascensos. Que seguramente allí en el primero, en el primer ascenso tendremos algunos ataques para tratar ya de abordar la parte final con una ventaja, una diferencia. Ese intento lo harán algunos corredores que no tengan de pronto la chispa para romper y poder ganar la etapa en los últimos 700 metros. Bueno, muy bien, decía que la etapa de hoy ha partido de manera polémica porque el corredor del UAE Team Emirates, Juan Ayuso, salió positivo por COVID-19. Sí, señor, así es. El mismo Juan Ayuso, que está metido en el top five de la clasificación general individual de la Vuelta a España, ha dado positivo por el coronavirus. Sin embargo, la organización le permitió de manera polémica mantenerse en la Vuelta a España. Eso hizo que algunos corredores, como por ejemplo José Rana del Cofidis, que ayer tuvo que marcharse a pesar de que fue positivo, pero no tenía síntomas. Bueno, sí, no tenía síntomas. Fue la noticia que tenemos y realmente él ha protestado en redes sociales acerca de la decisión de Juan Ayuso. ¿Por qué se queda Juan Ayuso en la Vuelta a España? Porque la carga viral que tiene parece ser no es suficiente para contagiar a sus compañeros. Además, no tiene síntomas. El tema y el cuento es que en una entrevista que dio el director del UAE, ayer manifestó que Ayuso sí tuvo síntomas, pero en días posteriores. Es decir, que de acuerdo a eso, en ese momento, Ayuso pudo haber contagiado a varios ciclistas del pelotón. De todas formas, el español continúa en carrera de manera polémica y la Vuelta a España sigue. Hoy no se presentaron positivos, digamos, para descalificarlos por el tema del COVID-19. Y sigue la misma cantidad de corredores que teníamos ayer y, bueno, mantenemos la cifra de cerca de 25 ciclistas retirados por el tema del COVID-19. Señoras y señores, vamos a mostrarles cómo está la clasificación general individual de la, perdón, la clasificación de la regularidad que tiene a Max Pedersen en el danés, tranquilo, 184 puntos. Mark Soler, 96. El español que ha sido primero, segundo y tercero en la Vuelta a España en etapas. Batistela Renko, que tiene 86. El primer sprinter, digamos, que puede ser el ciclista Ray y Caden Grapps, o Caden Grapps, que está en el lugar número 8 de esta regularidad. Hay tranquilidad por parte de Pedersen. También, tras el retiro de Sam Bennett, le han, digamos, indicado, digamos, a Max Pedersen una tranquilidad pasmosa porque esa diferencia incluso la puede manejar obteniendo victorias en los sprints especiales que tendremos en cada etapa. La clasificación de la montaña tiene al australiano John Bay como líder, 40 puntos desde hace rato y hoy estará otra vez en el podio porque no tendremos montaña. Robert Astana, su compañero de equipo. Segundo, Mark Soler, ayer llegó al tercer lugar, 20 puntos. Richard Carapaz se mete octavo con 10 puntos con la victoria de etapa en el día de ayer el ciclista ecuatoriano. ¿Será que Carapaz se le mide a buscar la clasificación de la montaña? Bueno, va a ser difícil porque Linios lo quiere al lado de Carlitos Rodríguez para luchar por la general. La clasificación de los jóvenes, Renko, Líder, Rodríguez, segundo, tercero, Ayuso, cuarto, Almeida, quinto, Arezman y sexto, Sergio Higuita que ya está a 19 minutos, Sergio Higuita que realmente no ha hecho una buena vuelta a España pero esperamos que en el día de hoy, teniendo en cuenta la llegada que pica hacia arriba, pueda tener posibilidad. Es uno de los hombres indicados para estar allí. Esperemos que las condiciones le ayuden a Sergio Higuita. Ayer, tras la fuga numerosa, el UAE tiene, miráis, que metió en la fuga a tres ciclistas. Es el nuevo líder por equipos, despancó a Linios, le sacas casi siete minutos. Education First Bora e Intermar completan los cinco primeros de esta clasificación. El Arkea ocupa la casilla 22 por equipos, teniendo en cuenta que no tiene hombres para luchar por la general. Y mis amigos de Costa Ciclismo, al final les voy a dejar el resumen ya con resultados. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? De la etapa de hoy, la 13 de la Vuelta a España. Mientras tanto, les muestro la etapa de este sábado que tendrá montaña, puertos de tercera, de segunda y un puerto de primera categoría. Llegada dura, complicada. Entre los dos puertos tendremos prácticamente más de 20 kilómetros de ascenso. Este será el puerto de segunda que tendremos antes del final. No es tan duro. Hay solamente rampas del 7% en dos kilómetros y Sierra de la Pandera, que será un puerto durísimo, aunque tiene un descanso ahí en los últimos dos kilómetros. Gracias a todos por la sintonía. Muy amables. Recuerda que al final te vamos a dejar el enlace para que puedas ver el resumen final de la etapa de hoy en la Vuelta a España. Gracias a todos. Muy amables. Dale like al vídeo. Suscríbete a CostaCiclismo y no te olvides de activar la campanita. Chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.